Estudié a la música a Los Ángeles de Nueva York dos veranos seguidos. Regresé a Reynos y hice mi demo y hace tres años me fui a ir a México a buscar oportunidades de jugar fuertes con el demo y ahorita ya estamos con eso. Explícame, tu primer disco, ¿qué significa ya tenerlo en las manos? ¿Qué tan sencillo fue? Porque ahorita PoliIndustria está viviendo una etapa bien difícil. Sí, no, pues fue difícil, como es todo, sabe que es este medio, bueno, alguna gente cree que es así súper fácil y todo, pero no, sí fue difícil y me tomó mi tiempo y ahorita pues apenas acaba de salir después de tres años que yo ya tenía mis canciones y ya tenía todo hecho y no pasaba nada, no había respuesta de nadie, ni nada de nada y hasta ahorita ya estamos en Universo, ya está todo como que bien formado y ya estamos arrancando súper bien, estábamos súper bien en ventas, el video ya salió también, ya estamos en ese muy sencillo y pues me, no sé, me pone muy contento, muy feliz el ya tener el disco en las manos, el que ya la gente pueda aquí irlo a comprarlo y por eso lo pusimos a un precio súper accesible, le pusimos un 85 pesos para que pues todos lo pudieran comprar y pues ayudar un poquito a eso de la piratería. Platícame un poquito de las letras. Todas las canciones, trae 14 canciones, todas las canciones las escribí yo con otros dos chavos, que son amigos míos de Reynosa, se llaman Edgar y Ernesto, no es que hice el demo y algunas son del demo que había hecho, que regrabamos y así, y otras pues ellas son nuevas de nosotros. Todas hablan más o menos de él. ¿Cómo se dio el acercamiento con Calimba? A él lo conocí en las clases de canto en las que iba antes, siempre estaba ahí porque también tomaba clases de canto ahí, entonces me metí a veces a ver sus clases y todo, y de ahí fue que lo he conocido. Ya me llegaron varias canciones y entre una de esas venía la de él y fue así que pues dije, no, pues esta está padre, pero era muy su estilo, entonces le cambiamos un poquito la música a hacerla más como yo y quedó y le gustó mucho a él y él vio que era súper contento. ¿Conviviste con él para hacerle estos arreglos? No, eso ya fue por nuestra mano. Y ahorita estás promocionando aliento, que me cuentan que está sonando bien, que ya está el video en todos los canales. de tele, todos, todos, y el video logramos en Nueva York, estuvimos un fin de semana por allá. Fue rapidito, pero estuvo muy padre, quedó muy padre el video, lo dirigió Miguel González, que es una tigre de producciones, que es de Pablo Dabla, el que hace videos para Matel y así, pues tiene a su hermano ahí, y entonces fue muy padre que se interesaran en la propuesta, en la música, en todo eso, y que quisiera entrar acá conmigo, entonces fue padre. Oye, como bien dices, saliste de Coligo Fama, pero no sé qué tantas puertas te abrió el haber pertenecido a este reality, que también nos fue padre Artista. Sí, pues fue lo que me dio como el empujón, y lo que me hizo decidir que esto era lo que quería. Ya saliendo ahí, yo les dije a mis papás que esto lo quería en serio, que lo quería para una carrera bien y todo, entonces ya decidieron apoyarme, y desde ahí fue, ya desde hace como unos siete años eso, que me están apoyando y estoy intentando en todo lo que se pueda, y ahorita pues ya está listo. ¿Y algunos de los participantes del Código Fama, como Diego o Alison, se han dedicado un poquito más a la actuación? ¿A ti te llama la atención o no quieres a ver si hay que cambiar tu rumbo o a ver si hay que luchar por estar en la música? Pues ahorita ya estoy en la música, entonces ya me quiero dedicar a eso, es como mi cosa principal, pero si después me llega alguna propuesta o algo, estaría padre, de hecho ya estoy, ahorita me acabo de meter a clase de actuación por algunas cosillas que hay por ahí.